Hasta principios de 1978, Nicaragua estaba fuera del radar del interés internacional. Era un país sin rostro, o en el mejor de los casos, su único rostro era el estereotipo de la dinastía somocista. A raíz del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro y de la protesta popular, una Nicaragua desconocida empezó a emerger ante los ojos del mundo. Decenas de fotógrafos y camarógrafos nacionales e internacionales registraron este nacimiento. Pero fueron unas imágenes verdaderamente íntimas del conflicto las que mejor lograron transmitir el retrato cotidiano y la cercanía de la rebelión en las primeras planas de los medios internacionales. Imágenes sobre el poder y la arrogancia, la represión y el dolor, el coraje y la esperanza, la resistencia y la insurrección, hasta culminar con la alegría del triunfo y la caída de Somoza. Detrás de esas imágenes estaba el talento, la sensibilidad humana y la integridad profesional de una extraordinaria reportera, la fotógrafa norteamericana Susan Meiselas. Susan, tus fotografías de Nicaragua hace 20 años le mostraron al mundo una imagen de este país que nadie conocía. ¿Cómo capturaste, cómo descubriste ese rostro de Nicaragua? Bueno, yo creo que es el mismo método hace 20 años que ahora, pues. Es buscar en cualquier esquina, en cualquier calle, momentos que son como significativas o que tienen el sentido de un aspecto de la vida, ¿no? Entonces eso implica caminar, viajar, buscar con ojos abiertos. No fue algo de pasar por un fin de semana y visitar como turista una guerra. Es quedar con el pueblo hasta el punto posible. Ponerse lo más adentro que uno puede hacer desde afuera, ¿no? Porque como extranjera, yo siempre sentí, bueno, como gringa había la sospecha. No fue algo tan fácil llegar aquí y en ese tiempo, cuando el gobierno de Estados Unidos estaba apoyándose bastante, había bastante sospecha de una gringa caminando en la calle, así, buscando ponerse en las protestas, etc. Ahora, esa foto de las máscaras de Monibó, por ejemplo, estuvo en la portada del New York Times y le dio la vuelta al mundo. Bueno, mira, primero, hay 70 imágenes más o menos en este libro y eso representa un tiempo de un año prácticamente completo aquí viviendo en Nicaragua, ¿no? Paseando por todas partes. Quiero decir que llegar al momento ahí con la máscara fue algo muy particular. En ese tiempo, con la prensa, había un profesor, Trejos, que me dijo, ¿quieres conocer mi pueblo? Entonces me fui con él sin sabiendo qué vamos a encontrar. Y él vivía en Monibó, Masaya, en esa parte, conoció a la gente que fueron los rebeldes. Entonces, sin diciéndome qué vamos a hacer, ya me fui y hemos encontrado a estos muchachos practicando cómo usar la bomba de contacto. En ese tiempo fue algo secreto. ¿Y cuál es tu papel como fotógrafa? ¿Es denunciar, es retratar o es ser testigo? Yo creo que es un poco una mezcla de los tres, ¿no? Primero es documentar. Y yo creo que yo no he llegado aquí con ideas de qué estaba pasando. Encontré algunas situaciones por donde ser testigo fue lo más importante. O tratar de capturar las actividades sin sabiendo por dónde van, porque día por día todo cambiado, ¿no? Nunca se sabe de un día, no se sabe qué va a pasar el próximo día. Entonces nadie, en junio del 78, no creo que la mayoría de gente tenía esta idea. En prácticamente un año va a haber un triunfo de los sandinistas. En esos días había boicot, había protesta, cosas muy dispersas, pero nada tan claro, pues, como un camino, vamos así, derecho. Pero una fotografía no es completamente neutra porque tiene una consecuencia. Hay una toma de posición, una toma de partido. Tiene consecuencia, pero yo creo que en el momento que está tratando de capturar algo, lo más importante es estar ahí lo más cerca posible. Y es como, no es una transformación de la realidad, es una captura de segundos. Las fotografías de Susan Meiselas, publicadas primero en las portadas del New York Times y la revista Geo, se convirtieron en íconos de la rebelión popular. Algunas incluso cobraron vida propia, como es el caso del Hombre del Molotov, una fotografía tomada durante el asalto final al cuartel de la Guardia en Estelí. Nunca he sentido que la imagen es el mío solamente. La mía es una visión, posiblemente, pero también tiene parte de la vida de la persona adentro de la foto. Entonces, por ejemplo, esa foto del Molotov, que es muy famoso ahora, que fue tomada en Estelí el día antes que Somoza se fue del país. Yo siempre he pensado en el hombre que lanchó el Molotov. ¿Quién es él? Lo vi en la calle nada más. Yo ni conocí su nombre antes que me fui a buscarle, diez años después. Pero todo el mundo lo conoció en la zona del norte y fue muy sorprendente. Pero me dijeron que fue sobrino de Sandino y Blanca Arauz y etcétera. Toda la historia que es realmente increíble atrás de la imagen de este hombre. Después, la imagen puede correr y tiene su propia vida y no se puede controlar ni cómo la gente va a ver la foto misma. Y qué van a imaginar y pensar. Tú puedes esperar o tener la esperanza que es comprensible, pero es siempre ambigua. 10 años después de su primera temporada en Nicaragua, en 1989, Susan Meiselas regresó a buscar a los personajes de su fotografía, que en su mayoría son gente de los barrios, que fueron combatientes populares. Con los testimonios de sus vidas, filmó una película conmovedora, titulada Imágenes de una revolución, que retrata la desesperanza popular antes de la derrota electoral del frente sandinista. Yo quería capturar, no en fotografía, la diferencia de alguien un poco más viejo, cosas así que la foto puede mostrar. Yo me fascinaba cómo los Nicaragua mismo estaban enfrentando su propia realidad, que ha cambiado, de los sueños que yo he visto en 78 y 79, de mucha de la gente en la calle, a la realidad, después de la guerra, de la contra, etcétera, un montón de cosas ha pasado. Entonces yo quería saber la perspectiva del pueblo, enfrentando su propia historia, reflexionando. Y yo creo que ahora también, otros 10 años después de la película, yo creo que todavía me quedé con la misma duda. Quiero saber, si yo tenía la posibilidad de encontrar a todos que están en estas fotos ahora, me fascina que están pensando su propia vida. ¿Y te gustaría volver a esos mismos personajes 20 años después? Absoluto. Me fascina cómo se ven, porque estamos todos viviendo una historia juntos, en un sentido. Yo llegué de afuera y ellos viven aquí, pero la mayoría de mi pueblo en Estados Unidos no están preocupados ahora por Nicaragua. Han pasado 10 años con títulos cada día, la primera página de la noticia, ¿no? Pero Nicaragua ahora es afuera de la mapa. Durante los 80, Meiselas también cubrió la guerra de El Salvador, documentando masacres y violaciones a derechos humanos. Sin retórica ni estridencia, sus imágenes denunciaron la política exterior de Estados Unidos. Escapar de la muerte y enterrar a colegas entrañables que murieron cubriendo el conflicto, representó para ella una experiencia humana devastadora. Y a principios de los 90, dedicó 6 años de su vida a documentar en un libro monumental la historia del pueblo kurdo, una nación ubicada entre Irak y Turquía, que ha sido masacrada y dispersa en el mundo. Hay una versión un poco romántica de los corresponsales de guerra. ¿Cómo es en realidad? Por un sentido, yo creo que es romántico, es muy dramático. Los momentos clave de crisis, etc., son bien dramáticos. Pero a mí siempre, por mi propia manera de trabajar, es no llegar por 3 días o una semana así, pero quedarme en tiempo, en la evolución de un conflicto. No es un momento solo de una protesta o una guerra. Tiene su tiempo a llegar. No es algo, para mí nunca ha sido lo más importante en la noticia, pero un momento de la historia de un país que tiene su arriba y su bajo, ¿no? ¿Pero vale la pena en un momento arriesgar tu vida por una fotografía? Yo creo que en ese tiempo, cuando se siente importante ser testigo, porque no hay nada más que hacer, tomar la foto es lo mínimo. Porque cuando uno ve, en algunas situaciones, es el poco que uno puede hacer. Es enfrentar la realidad, documentar. No es algo que va a cambiar el mundo, pero es más como una parte, el proceso de conciencia, que yo creo que es la única cosa que tenemos. La esperanza, que con más conciencia, las cosas pueden cambiarse. ¿Has sentido miedo tomando una foto? Bueno, algunas cosas pasaron aquí que fueron muy difíciles, porque la guerra fue esquina a esquina. Entonces, yo estuve corriendo. Hay veces, yo estuve corriendo por, pasando calles, por donde había balacera y seguro, risqueando, digamos, para tomar una foto, que ahora, recordando, parece un poco locura, pero en ese tiempo, todo el mundo estaba alrededor de mí y igual, igual. Ponerse ahí fue el sentido, lo más, lo que uno tenía que hacer. Veterana corresponsal de guerra en el extranjero, esta fotógrafa de la agencia Magnum, también fue testigo de la guerra por primera vez en su propio país. Durante el ataque terrorista contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre, Meisela se encontraba a pocas cuadras del lugar del impacto. ¿En qué sentido fue diferente confrontarte con la imagen de la destrucción de las Torres Gemelas en tu propio país? Yo llegué como media hora antes que las Torres cayeron y un horror realmente, un temor tremendo de toda la gente saliendo, corriendo, el humo, la confusión completamente. Y después eso, una contesta que fue impresionante también, montón de gente tratando de ayudar en cualquier manera posible, no solo los bombarderos, pero gente de toda parte. Y nineros, jóvenes andando con botella de agua, tratando de ayudar a uno u otro con comida. Toda la respuesta que fue, y eso es interesante, yo no sé, porque muchas veces en los países por donde estuve yo en crisis, después en conflictos así, están esperando que alguien más viene para ayudar. En ese sentido, Nueva York ha reaccionado en una manera impresionante, que cada uno quería hacer algo, cualquier cosa que se podían hacer, buscar vestido, comida, relaciones uno a otro. Durante su última visita a Nicaragua el año pasado, Susan Meiselas compartió sus experiencias en un taller con sus colegas nicaragüenses, fotógrafa o documentalista, reportera o cronista de su tiempo. ¿Cuál es la clave de la fuerza interior que mueve a Susan Meiselas? En el momento en que tu ojo se concentra en algo y el cerebro da la orden de hacer clic, ¿qué se siente? Nunca se sabe exactamente si lo tiene, si tiene bien la foto. Se siente que siempre hay más que hacer, hay más, no, no, yo creo que antes que veo realmente por el contacto o la imagen misma en diapositiva, nunca estoy seguro si tengo lo que yo quería en los ojos. ¿Y sos perfeccionista? No, pero es algo que muchas veces se ve más en la imagen que sus propios ojos han visto en este segundo.